Sí, la verdad que muy contento de estar acá y, bueno, con mucha ilusión. ¿Y cuándo te has esperado tu momento? Bueno, ya de hace tres semanas más o menos que vinimos en conversación, pero bueno, el fin se dio y la verdad que estoy muy contento. ¿Aquí conocés de Ricardo Tenercuar? Bueno, acá conozco a Albert Hernández, conozco a Sebastián Cristóforo, también a Jonathan Raak y, bueno, ahí en Basquita también. ¿Tengo todo como se está hablando este diario? Sí, sí, con el que hablé bastante fue con Sebastián Cristóforo, que al final es con el que tengo más contacto y me comentó muchas cosas de Peñaló. Y bueno, estoy muy ilusionado y muy contento de estar acá y, bueno, puedo vestir esta camiseta. ¿Alguna podo que tengas? No, por ahí andan diciendo que el Aina. ¿El Aina? Puede ser, puede ser. Un mensaje a los hinchas, sí. Bueno, quiero mandarle un abrazo grande a todos los carboneros y, bueno, decime que estoy muy contento de estar acá, con mucha ilusión y vamos arriba, Peñaló. Gracias. Gracias.